Queremos que el cáncer ya no exista, queremos luchar contra esta enfermedad que no sea la enfermedad de estos tiempos. Yo creo que todos unidos podemos aportar muchísimo porque los niños, las criaturas más indefensas, son a las que más duro les pega. Así que yo quiero invitar al gobierno del Estado Guerrero, a TIJ, a seguir apoyando, no solamente a mi fundación, a todos los niños, a todas las fundaciones. Yo me uno con ustedes para apoyar, para seguir siendo portadora de voz de estos angelitos que sufren esta enfermedad tan dura y tan fuerte para todos porque es muy duro ver a la gente sin salud, pero es más duro ver a los niños, a las criaturitas sin salud. Este reconocimiento me encanta, de verdad que me siento muy honrada y muy orgullosa porque el nombre que me dieron, embajadora de la paz, me siento con mucha responsabilidad, con un compromiso enorme, enorme, enorme de aportar la paz, de ayudar, de seguir apoyando, luchando. Y los invito a mis compañeros a que seamos portadores de la paz, portadores de no a la violencia, de angelitos unidos contra el cáncer, que nos demos una mano amiga, todos, porque cada día un granito de arena se construyen muchas vidas, se construyen muchos mundos y todos unidos podemos. A todos, a toda la gente que está esta tarde aquí y a la gente que nos estará viendo a través de la televisión, los invito de corazón a ayudar, porque cuando ayudamos nos sentimos mejor, sentimos que somos útiles, que somos grandes personas, ya que lo que dejamos en este mundo es lo que enseñamos realmente, no nos vamos a llevar nada, más bien vamos a dejar una gran enseñanza. Y la enseñanza es el amor, los valores, el fomentar la paz a nuestros hijos para que el futuro tenga un ejemplo de lucha, de paz. Y en ese ejemplo de lucha, que a mí como madre me corresponde con dos angelitos, dos tesoros que yo tengo, me siento muy comprometida con todas las madres que están aquí, porque juntas tenemos esa gran labor de 365 días al año sin parar, de inculcar el valor del amor, el valor de la fuerza, el valor de la honestidad, el valor de la libertad, el valor de proteger la salud y de cuidarnos. Vamos.